No falta de la región de Antofagasta, Tomka Tomisich. Muchas gracias Mario, un beso. Y tú sigues. Sí, pues gracias Jorge, gracias a mis compañeros que hoy están en esta transmisión y los que se quedaron también en sus puestos en los diferentes matinales. Gracias por ese abrazo que cumple 38 años y que nos invitó a unirnos. Estamos muy contentos de compartir hoy día en el centro acá Mario. Más fuerte el aplauso, la bienvenida para ustedes. Y para todas las personas que hoy están conectadas en esta cadena solidaria, única, maravillosa, de verdad que nos da gusto y creo que represento a todos mis colegas profesionales en esto, en la televisión, estamos muy contentos de poder compartir esta jornada hoy. Estamos en un lugar muy importante, estamos en este centro que es el primer centro de los 13 que ya hay en el país. Y Javiera Contador se encuentra en un lugar clave para contarnos algo. Javi, bienvenida, ¿cómo estás? Vamos, chiquillos, acá y también allá en el estudio, por supuesto, y ojalá toda la gente en su casa, que todos nos motivemos y nos emocionemos con esto. Vamos, porque se viene este año la Teletón, el abrazo. Chile, con más fuerte el abrazo. Chile, pero qué pasó con el desayuno hoy día, cabrón, me extraña. Más o menos, más o menos. ¿Qué pasó? Están quedando mal parados, les digo el tiro. Ahora sí. Un, dos, tres. Se viene la Teletón, el abrazo. Chile. Chile. Ahí sí que sí, adelante, Tonka. Perfecto. Un aplauso para Javiera, para los chiquillos y para ustedes también, ¿ah? Súper comprometidos para el abrazo de Chile. De eso se trata, que nos sumemos todos. Por eso estamos en esta cadena solidaria y por eso tú también en tu casa nos están sintonizando. Están preparados para el 2 y el 3 de diciembre. Yo lo escucho ya. Pero, pero no le pongo el defecto. Mira, mira, ya está. Pide efecto, no pide efecto. Rafa Araneda. Rafa, apareces en pantalla. No sé si estás preparado para el despacho. Es que estás jugando. Oye, es que estoy tratando de calentar aquí la mano porque estoy.